Mi nombre es Leonardo Lanz, soy de Tandil, soy adiestrador canino. Me especializo dentro del adiestramiento, sobre todo en la parte de detección, perros de detección de trufas. Doy el servicio de detección de trufas a campos que ya tengan las plantaciones. Imagínense que esto, como la perra es sociable, que quiere ir a un perro... Por otro lado, formo perros que tengan los propietarios de la trufera y le doy el adiestramiento para que puedan detectar las trufas. Y por otro lado, vendo ya perros preparados. ¿Están todos? Bueno, acá hay una reunión linda de mucha gente con muchas dudas respecto de cómo preparar el perro o que ven la parte de la detección como un problema grueso. El tema del perro, de la cosecha, se suele ver como una cosa muy mística, muy rara o muy difícil a veces de resolver. Entonces, el motivo de mi presencia acá es justamente liberar todas esas dudas, por ahí ayudarlos a formar algún perro. Hicimos algunos ensayos, algunos ejercicios de adiestramiento y tratando siempre de brindarlo mejor para que esto se pueda dar. Una trufera puede empezar a tener trufas después de los cuatro años. Entonces, bueno, ya en el año tres, ya es bueno que empecemos a pensar en que vamos a necesitar un perro para cosechar. Necesitamos esa anticipación. Yo por ahí voy algunas veces con un perro ya preparado para eso y con el cachorro nuevo que estamos preparando. Después ya, digamos, mi trabajo en ese caso concluye ahí. En otras truferas los sigo acompañando. Yo empecé trabajando en una trufera que se llama La Esperanza, en Chillar, y sigo trabajando ahí por el momento. El año que viene también seguimos. Este año le voy a preparar dos perros nuevos. Preparé dos perros el año pasado. Y además participo con Kaiser, que es uno de los perros míos, de la cosecha. Hago toda la detección y después atrás mío viene un equipo, que son cinco chicos que están preparados para eso cosechando. Yo solamente hago la marcación. O sea, les digo dónde marcó el perro la trufa y después lo que es la cosecha, la extracción de la trufa, la hace otro equipo.